Se nota que estás en un ánimo, con energía, súper. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien, la verdad, me siento increíble. Estoy muy contento conmigo mismo. Muy contento. Es increíble. Estoy muy contento conmigo mismo ahora mismo. ¿Es así como te imaginaste la pelea? ¿Viste algo sucediendo en el primer round? A poco a poco, pero se prestó la oportunidad. Un poco, sí, pero realmente, en un momento o en otro, estaba pensando que esto podría pasar tres rounds. Estoy preparado para tres rounds, que íbamos a tomar la distancia, pero la oportunidad se presentó. ¿Eso fue algo en él que te sorprendió, que te fue capaz de llegar a ese primer round? ¿O fue más que, como dijiste, viste el momento? ¿Fue algo en él, de la manera como pelea, que simplemente te dio la oportunidad? O sea, que te cambió la estrategia de pensar, bueno, ¿puedo finalizar eso en primer round? ¿O simplemente fue una oportunidad que surgió independiente del oponente? Fue una oportunidad. Estaba peleando bien él y vi la oportunidad. Igual los estuvimos practicando mucho. Estuvimos practicando con mi equipo. Entrar cuando él tiraba ese tres, que realmente creo que lo tiró ese tres y fue cuando me metí con el codo. Pero, pues sí, se dio la oportunidad. Estaba peleando muy bien él. Estaba peleando muy bien, y fue realmente una oportunidad que se presentó. Quiero decir, él estaba fuerte, todo estaba bien. Es solo que, de nuevo, nos entrenamos mucho con mi equipo. Él venía con el tres así, y la oportunidad iba a venir con el codo, y luego la oportunidad iba a venir con el codo. Y, de nuevo, él estaba peleando muy bien. ¿En cuánto pondrías ese desempeño, esta pelea, en, no sé, uno a diez o algo así? ¿Cómo le podías un ranking de tus peleas? ¿Cómo le fue eso? A ver, otra vez, por favor. ¿Cómo, en qué ranking podría, podría esta pelea? O sea, ¿cómo evaluaría tu performance en esta pelea, tu auto-evaluación? No sé, ¿el mejor knockout del año? ¿El mejor knockout del año? No sé si sabes, pero hubo un montón de finalizaciones ahora en esta cartelera. Tal vez muchos van a quererle el bono de 50 mil dólares. Que si pudiera hablar con Dana White directamente, ¿qué le diría a Dana? Que volviera a ver todas las peleas. Creo. Creo que gané el bono, o dos bonos, performance, knockout. Espero y me los den. Igual estoy bien agradecido por estar aquí, por ser parte de UFC. Que no me importa mucho. En el tema del bonus, una vez más, ¿eso entra en tu cabeza cuando estás peleando? ¿Entra en tu mentalidad para pelear o simplemente eso no entra en nada? Dentro de la jaula no. Dentro de la jaula no entra. A mí no me importa el dinero y todo dentro de la jaula. A mí no me importa ganar y pelear y salir bien, que salga bien mi oponente. Pero el dinero, yo no pienso en el dinero dentro de la jaula. Fuera, entrenando, se entrena duro, se trabaja duro para ganar la pelea y para ganar ese premio del bono. Por eso venimos a entrenar duro. Y por eso voy a seguir entrenando duro, para ganar las peleas y ganar esos premios. Porque ahí están esos premios. ¿Qué comprarías con 50 mil dólares? Una casa. I need my house. I need my house. I got that. No translation needed. ¿Qué es lo siguiente para ti? ¿Cuándo quieres volver a ir ahí? ¿Y ahora, próximo? ¿Cuándo quieres pelear? ¿Cuándo quieres entrar? ¿Cuándo te vemos de nuevo? 16 de septiembre. Espero y Dana White y Shelby me metan en esa cartelera. Y esperemos estar bien. Hay que salir bien y checar. El 16 de septiembre. Espero Dana White y Shelby me metan ahí. Obviamente queremos estar en buena condición para la pelea. Pero 16 de septiembre. ¿Alguno oponente en mente? ¿Alguien? ¿Alguno nombre? ¿El cinturón? ¿El del cinturón? Just for the belt. No, no. Maybe, maybe. There's an option. Thank you. Just one for me. I know if you got the bonus that would be extra special, but how special was it to hear a guy like Paul Felder up there say that your elbow and your finish was probably one of the best that he's ever seen in the octagon. Solo una pregunta mía. Además de la victoria, además de todo, independiente del bonus, lo cuanto especial es tener a alguien como Paul Felder que estaba haciendo la entrevista. mencionar que este es uno de los mejores codos que ha visto en toda su vida. Fue increíble, la verdad. Fue increíble verlos a ellos y que ellos lo dijeran. Igual la última vez también me dijeron que él me daría abono el que me entrevistó. Siento increíble que los peleadores veteranos me digan esas cosas. Igual cuando me entrevistan ellos, como me entrevistó, se me fue el nombre. Estoy, no sé, muy emocionado, muy nervioso y se me fue el nombre. A lot of emotion here. I can't remember. Actually, you interviewed me last time, but it is... Bisping? Tal vez, Michael Bisping? Ah! It was... I'm sorry. My head is still kind of... You were just in a fight. Estuiste una pelea dos minutos atrás. It's so rewarding and so incredible that the veteran fighters come to us and say those things, even in the other interview as well. It's just amazing. And last for me, the technique. When they say when a technique and you throw it perfectly, you almost don't even feel it. Was that elbow so perfect that you almost didn't even feel it when it made that contact? Encerca de la técnica de meter ese codo, se dice que cuando la técnica está perfecta, la tiene muy bien, no se siente, incluso, simplemente natural. ¿Sentiste? O sea, fue algo como natural. No se siente. No se siente. Cuando se pega técnico y poco fuerte, no se siente. Y a veces pegas muy fuerte, quieres pegar, no les haces nada y te lastimas. Debe ser, creo, más técnico. Cuando tienes la técnica, no te sientes nada. Cuando el tiempo está bien, la técnica está correcta, incluso con la cantidad correcta de fuerza, no te sientes nada. A veces, te vas demasiado fuerte y realmente te sientes nada. Fue maravilloso. Fue una perfecta performance. Y estoy seguro que vas a conseguir ese bonus. Tremendo, maravilloso. Tremenda performance. Y creo que vas a ganar ese bonus. Thank you. Thank you. You mentioned Inside the Cage about wanting to fight on the September 16th card, which is on Mexican Independence Day weekend. How special would it be for you if the UFC grants your wish and places you on that card? Mencionaste durante la entrevista, después de la pelea, que quieres pelear el 16 de septiembre, día de la dependencia de México. Una cartelera tremenda, muy importante. ¿Cuánto especial sería pelear en ese día? Mucho, la verdad que mucho. La verdad, fuera increíble compartir cartelera con más de mis compañeros mexicanos. Sería increíble. Sería increíble. Sería genial. Sería increíble. Sería increíble. Sería compartir cartelera con tantos de mis compañeros mexicanos. Sería increíble. En tema de la división, muchos creen que es la más divertida, la que más trae al deporte. Sé que mencionaste que no tienes un oponente en tu cabeza o un nombre, pero por ejemplo, ¿nos puedes dar algún nombre que te intriga, que te atrae algún, que sería un reto tremendo, un sueño pelear contra alguien que esté en la división? ¿Un sueño? Sí. Y tengo McGregor, Charles, Chandler, Justin, Islam, ¿quién más? Paddy, ¿quién más? Es un sueño largo. ¿Qué sueño? ¿Un sueño largo? No me acuerdo porque estoy ahorita con la cabeza un poco acá, pero tengo varios. Sí, pero es increíble. Son los mejores del mundo. Hay que pelear. Si tuviera que elegir entre uno de ellos, ¿quién sería? Islam, el campeón. Islam, el campeón. Y la última parte de mí. Voy a preguntar en español. ¿Tienes algún mensaje para la comunidad mexicana que le gusta ver las peleas tuyas? ¿Y las de los otros peleadores mexicanos? Un mensaje para todos los mexicanos, la comunidad mexicana que le gusta ver a ustedes luchar y a todos los otros luchadores mexicanos. Que sigan practicando este hermoso deporte y ayuden a este crecimiento del deporte. Es increíble este deporte. Necesitamos más acción. Por eso por eso, eso empez Baltic. Total y agreguen para el pericito de este deporte es liberador. H kı научar el deporte. Es lo que necesitamos de crecer. Y este deporte es increíble. Gracias por la contra. Gracias. Gracias.